Estimados colegiados del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile AG, muy buenas tardes en nombre de nuestra entidad gremial regional presidida por la señora Verónica Silva Rojas, les damos la bienvenida a la charla gratuita de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo Región Valparaíso sobre programas Corfo. El expositor es el señor Etienne Choupé Magna, director de la dirección regional Corfo Valparaíso, a quien dejamos hoy con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Raquel por la introducción y también por la invitación a contarles un poco sobre la Corfo y su quehacer en particular desde la dirección regional, dirección que me toca también estar acá presente hace poquitos meses, como tres meses recién, así que un gusto saludarle y aquí más que nada preparamos una presentación que ilustra un poco el quehacer de la Corfo para que también un poco tengan este bálsamo de conocimiento de los temas que estamos desarrollando. Así que aquí voy a ir pasando. Bueno, más que nada comentarles que la Corfo, dentro de su principal misión, evidentemente es un organismo del gobierno de Chile que está muy enfocado en mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país y esto es principalmente a partir de temas que son muy importantes y que después lo voy a mencionar más adelante que tienen que ver con las principales áreas de trabajo. Principalmente está enfocado en la inversión, en cómo se contribuyen a las pymes de nuestro país y eso también tiene un decantamiento regional muy importante. Cómo se apoya la innovación, esto tiene que ver cómo se generan nuevos bienes o servicios o productos innovadores que de alguna forma permitan que las empresas sean más innovadoras puedan colaborar entre ellas, puedan colaborar con otras, con otros actores de nuestro país como por ejemplo Universidad y Centro de Investigación y por supuesto el emprendimiento. El emprendimiento innovador es un emprendimiento que busca principalmente poner en valor ciertos productos, testear mucho con un mercado nacional lo que se está haciendo y ojalá poder expandirse a otros países también. Y esto por supuesto va muy de la mano con Capital Humano, son las personas, hacen la diferencia y por lo tanto son muy importantes también los programas de fortalecimiento de capacidades para el capital humano y el desarrollo de capacidades tecnológicas que tienen que ver con un tema mucho más vanguardista, más de punta de lo que sucede evidentemente en nuestro mundo bastante globalizado. Y todo esto tiene temas muy transversales como por ejemplo el desarrollo sostenible y de alguna forma que sea, que todo esto se desarrolle en cuidado con el medio ambiente y que sea un equilibrio y que de alguna forma no dañe nuestra vida y nuestra flora y fauna, sobre todo con lo que está sucediendo en nuestro país a través de la crisis de cambio climático que además afecta mucho a nuestra región en particular. Eso es como la labor de la Corfo viene en macro y lo importante es que también tengan claro que cada región además tiene una dirección regional que se encarga por supuesto de bajar, hacer una bajada de estas políticas y esa es la labor que tenemos nosotros desde la región. También es importante como cambio de gobierno esto a partir de marzo de este año, es de alguna forma, cuál es la visión, avanzar entonces a un nuevo modelo de desarrollo, esto tiene que ver con temas que son muy importantes, que hay temas que yo quiero destacar que tienen que ver con el, lo que decía recién, el desarrollo sustentable, sostenible, cómo de alguna forma se produce esta triada entre lo que es el desarrollo económico, social y local y por supuesto el cuidado del medio ambiente y también con ser muy cuidadoso y muy de incentivar la equidad de género, esto tiene que ver con mujeres más dirigiendo o liderando pymes, empresas, emprendimientos y también empresas o proyectos de innovación. Y es muy importante también, de alguna forma hay un doble clic de todos los programas que tiene la Corfo para abordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo e innovación desde el liderazgo, desde el liderazgo femenino. Y por supuesto, como les comentaba también, todo abordar el territorio es cada vez más cómo la Corfo a nivel central se vuelca hacia las direcciones regionales, esa es la misión de hoy, cómo también nosotros podemos colocar nuestros programas al servicio de la región, cómo se puede mejorar la calidad de vida del habitante, del habitante de nuestra región, también cómo se puede trabajar muy de la mano con el gobierno regional en abordar y trabajar comunadamente los temas que son, son de alguna forma, de ambas instituciones, de foco, de preocupación, pero por supuesto que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestra región. Así que más o menos ese es el lugar en el que estamos. Ahora, como cada gobierno define cuáles son los pilares para la gestión, esto es un poco seguir apoyando y este es un tránsito evidente de fortaleciendo muchas de las cosas que se están apoyando, se vienen apoyando desde hace tiempo, yo creo que hay un punto de inflexión bastante importante en el año 2010 desde que Chile ingresa a la OCDE y que de alguna forma todos los programas de apoyo a la Corfo buscan que Chile sea reconocido en el mundo como un país y como un ecosistema donde innovación y emprendimiento es un tema muy importante y ahora se agrega además la importancia de trabajar muy de la mano con las regiones, con lo que sucede más allá de las grandes capitales, en este caso Valparaíso, Viña, siempre van a ser como los lugares donde más beneficiarios están presentes en nuestros programas, ahí tendríamos un desafío importante de cómo podemos abordar el territorio en una forma mucho más integral y aquí principalmente comentarles que los tres pilares para esta gestión de estos cuatro años lo primero tiene que ver con financiamiento, seguir apoyando a las pymes, se está hoy día tenemos además actualmente un programa de apoyo que va a la reactivación económica muy después de todo lo que sucede con la crisis sanitaria, de seguir apoyando a las pymes para que se recuperen en distintos sectores de la economía, el segundo pilar tiene que ver con todo el trabajo que se hace para fomentar lo que les comentaba, tener más emprendimiento, retener también a los emprendedores regionales que actualmente con toda su creatividad están desarrollando muchos proyectos, nuevos bienes y servicios también en la región, tema innovación y fomento, y avanzar hacia una nueva política industrial que tiene que ver más que nada, ahí lo voy a comentar, de cómo se trabaja en torno a desafíos o problemáticas que tienen los habitantes de nuestro territorio. En primer lugar mencionar esto, la bajada de cada uno de estos tres, lo primero tiene que ver con el financiamiento, es cómo se apoya el financiamiento a las pymes, sobre todo después de estallido social, de todas las pérdidas que sufrieron tanto en infraestructura, en inversión, en capital de trabajo, y también a través de lo que fue la crisis sanitaria, esto tiene que ver con abordar de alguna forma, seguirlas apoyando en su recuperación, actualmente nosotros tenemos un programa de apoyo a la reactivación económica, que partió en el mes de julio, estamos apoyando a través de convocatorias que ya estuvieron cerradas, porque van cerrando muy rápidamente, de apoyar primero a las pymes del sector turismo en el archipiélago, en el territorio Juan Fernández, después en la región de Valparaíso, en su forma conjunta, a través del turismo, actividades relacionadas con el desarrollo de actividades turísticas, toda la diversidad de distintos turismo creativo, turismo educacional, centros de recreación, restaurantes, hoteles, hostales, en fin, después pasamos por apoyar a las empresas de economía creativa, que también eso es una convocatoria que se cerró hace muy poco, que también economía creativa es otro de los puntos muy, sectores muy importantes que se aborda de nuestra región, y actualmente tenemos abierta hace muy, hace un par de días la convocatoria para apoyar justamente el enfoque de género, mujeres que emprenden, mujeres que innovan y que están detrás de empresas o emprendimientos también para apoyarla con este subsidio que lo que busca es reactivar la economía. Otros temas que también son muy importantes, que tienen que conseguir fortaleciendo el sistema de financiamiento de capital de riesgo, como pueden ser inversionistas privados, apoyar el desarrollo de emprendimiento, y la banca de desarrollo, que son proyectos donde se requiere mucha inversión de parte del Estado, y el Estado empuja el desarrollo de proyectos de alta tecnología que permite trabajar muy de la mano con las empresas. Eso es el primer pilar con respecto al financiamiento. El segundo tiene que ver más con el tema de emprendimiento, innovación y fomento productivo, cómo nos hacemos cargo de las problemáticas de la región, de los dolores de la región, de las necesidades de los habitantes de la región, y sobre todo de comunas que están mucho más alejadas de las grandes capitales, que como les comentaba, suele suceder Valparaíso, Viña y Quilfue en nuestra región, y eso nos lleva, por supuesto, a seguir desarrollando todos los proyectos y todos los programas que tienen, que buscan la innovación en la empresa, eso tiene que ver tanto con nuevas, como una cultura de cambio de las empresas, con fortalecer a los equipos de trabajo en torno a la innovación, posiblemente tener o abrir departamentos o unidades encargadas de innovación en las empresas, y lo más importante, esto tenemos una baja tasa de innovación empresarial en la región, por lo tanto, es importante que como las empresas colaboren más que compitan en torno a la innovación, y hay muchos programas que buscan, que es nuestro foco, como una empresa puede también colaborar con otra empresa, o con otras empresas en plural, y también con otras actores como emprendedores, universidades o centros de investigación. Es muy importante colaboración porque también permite aprovechar economías de escala. Y por supuesto, todo esto en una mirada ecosistémica, el emprendedor o la empresa no está sola en la región, hay distintas unidades de apoyo, como las universidades, como las incubadoras de negocios, como las retenentores, como los inversionistas capitales de riesgo que son privados, en fin, los espacios de coworker también que son colaborativos y de aprendizaje, hay mucho que de alguna forma el actor, y es importante también mencionar que el ecosistema regional de Valparaíso es un ecosistema muy potente con distintos actores que trabajan en torno a la innovación. Y por supuesto el tema de las regiones que va a seguir va a ser un tema muy importante, muy en el marco de la descentralización también de las regiones y el poder que tienen las regiones con poder tomar decisiones respecto a los focos en los cuales se va a trabajar en temas de innovación, emprendimiento y desarrollo, fomento productivo. Y lo último que tiene que ver con una nueva política industrial, la política siempre tiene que ver con el diseño de un programa o distintas instancias de las cuales principalmente lo que se busca es de alguna forma avanzar desde una sociedad basada en la extracción de recursos naturales, que evidentemente va en perjuicio del medio ambiente, para avanzar a una sociedad basada en conocimientos, sobre todo en conocimiento científico, conocimiento tecnológico, que nos permitan de alguna forma colocar en el centro, no al recurso natural, sino que la creatividad de las personas. Y por eso esto es una política que recién está empezando a dibujarse, que de alguna forma lo que va a buscar, está inspirada, por supuesto, en lo que hacen muchos países más desarrollados que Chile, de cómo hay ciertos desafíos o metas país o retos país que son importantes para todos los ciudadanos y misiones que tienen que ver como, por ejemplo, abordar el cambio climático, abordar el envejecimiento de la población, la electromovilidad, en fin, es smart agro también, agroindustria, es una especialización inteligente con mucha tecnología, son temas que los países cada vez se van dando cuenta la importancia de que sean abordados a través de innovación, de investigación científica, desarrollo tecnológico, y eso hace también que de alguna forma se trabaje muy en una metodología bottom-up, que eso significa ir donde los actores locales que se ven afectados por ciertos problemas, cuáles son los problemas, pero aparte de transitar de un espacio de hacer catarsis con respecto a los temas que les preocupan en sus territorios, bueno, cómo podemos desarrollar propuestas que solucionen estas temáticas o estos problemas que hay en el territorio en forma conjunta, y esto es forma conjunta, público-privada, actores públicos, privados, academia, y por supuesto, es muy importante relevar el rol del ciudadano y la sociedad civil, como también se coloca al servicio de trabajar en forma mancomunada por abordar estos problemas que es el principal afectado. Así que eso es lo que se refiere en temas de política industrial. Ahora, visto los lineamientos que tenemos por esto, por este periodo cuatro años, es importante mencionar las áreas en las cuales, o las temáticas que trabaja la Corfo, y eso también es importante que desde el nivel central de la Corfo, cada una de estas cinco áreas está representada por una gerencia, en particular con un equipo que trabaja muy focalizadamente en cada uno de estos temas, a diferencia de la dirección regional, que es un equipo mucho más chico, que tenemos que ser muy multidisciplinarios y saber de saber de todo. Así que eso, hay una diferencia que lo hace muy interesante también como profesionales para acá, de alguna forma, estar muy, muy, muy a la luz y muy, muy al alero de las tendencias que están sucediendo tanto en el mundo como en nuestro país, y estar preparados por supuesto para abordar todas las temáticas que nos convocan. Lo primero, y esto tiene que ir un poco con lo que les comentaba sobre la misión, el tema emprendimiento, aquí hay que entender que el emprendimiento, una cosa es el proyecto de emprendimiento, otra cosa es la empresa, y otra cosa es el emprendedor como sujeto humano que está desarrollando un proyecto. Aquí nosotros de alguna forma visualizamos el emprendimiento como un proceso y parte, más que nada, con la identificación de oportunidades, de esto de estar cuestionándose la vida, de ver dónde hay problemas que puedan ser abordados a través de la creatividad, y cómo en ese proceso puede trascender posiblemente a un potencial prototipo de producto, prototipo de un resultado que le resuelve la vida a más de una persona, no al emprendedor, que esto suele suceder de que el emprendedor se enamora de su emprendimiento. Aquí lo que se busca principalmente es que resuelva o mejore la calidad de vida de los ciudadanos, que identifiquen una oportunidad de negocio, aquí hay un montón de temas que son muy importantes, donde hay unas metodologías que permiten que los investigadores, perdón, que los emprendedores de alguna forma identifiquen sus oportunidades, desarrollen un modelo de negocios con bastantes temas que sustenten su negocio, valga la redundancia, y una propuesta de valor, que lo que busca la propuesta de valor es que identifique y explique cuál es el valor agregado que ese bien o ese servicio está agregando a la sociedad que permite que los ciudadanos, por ejemplo, o los clientes vamos a invertir en comprar un determinado producto, bien o servicio, porque tiene un valor agregado. Ese es como una X que yo digo que siempre se despeja de la ecuación y es lo que uno percibe cuando, por ejemplo, uno va a un supermercado por decir cualquier cosa y toma un yogur, por decir algo, por ejemplo, en vez de otro. Es porque uno le ve un atributo y un valor diferenciador y hay un valor agregado. Y todo esto tiene que ver además de cómo se fomenta el emprendimiento en el territorio. Los emprendedores, nosotros estamos seguros que no están solo sentados en la comuna de Valparaíso, sino que sabemos que hay mucho talento también al interior y es nuestro también trabajo ir a estos lugares más alejados. Esos emprendimientos. En el segundo lugar tiene que ver con innovación. La innovación tiene que ver más con el desarrollo de innovaciones tecnológicas, productos, bienes y servicios que sean innovadores. Hay muchas definiciones respecto a lo que se busca con innovación. Esto es mucho más que una idea creativa, sino que tiene que ver con una aplicabilidad en el mercado, que realmente sea un producto diferenciador. Y de alguna forma lo que se busca, por supuesto, es que en los proyectos de innovación se relacionen las empresas entre otros, se relacionen empresas con innovadores. Muchas veces las empresas también o asociaciones gremiales tienen muchos problemas que abordar dentro de sus procesos productivos y hay ciertas metodologías que se llaman, por ejemplo, innovación abierta, que lo que buscan es cómo se transparentan o cómo una empresa coloca, explica estos problemas o estos desafíos que tienen a una comunidad. Y esa otra comunidad siempre suele ser una comunidad de emprendedores que lo que busca es a un determinado problema se pueden abordar en soluciones distintas y a través de distintas disciplinas. Y eso, por supuesto, lo hace mucho más enriquecedor. Lo que siempre yo digo es que aquí una empresa o una asociación gremial, cuando aborda estos procesos de innovación abierta a través de una problemática, se encuentra con muchas soluciones posibles y eso también les permite de alguna forma estar mucho más consciente que los problemas se tienen, problemas complejos se resuelven o se abordan de una forma multidisciplinaria a través de distintas profesiones. Inversión y financiamiento más que nada tiene que ver con, esas son las soluciones que se, que se, de alguna forma se otorgan a las empresas para el financiamiento, todo lo que tiene que ver con sus créditos, los instrumentos financiamientos bancarios, fondos de inversión, de alguna forma también Corfo lo que busca es generar lo que se habla como una industria de venture capital o family offices, que eventualmente esto sucede en otros países, en nuestro país aún es muy incipiente, de cómo, cómo también los emprendedores, las empresas con las cuales pueden acceder a financiamiento público, en algún momento maduren en su expansión y puedan abordar o puedan acceder a tener financiamiento privado, que es algo súper complejo, ustedes pueden ver de repente en la televisión esos programas de que hay que hacer elevator pitch y tratar de que los bancos le compren la idea, entonces todo ese mundo es bastante complejo, cada, cada por supuesto, fondo de inversión tiene una, una propuesta, es un foco que, que va a invertir en determinados proyectos, por lo tanto, de alguna forma Corfo relaciona también emprendedores con inversionistas privados para seguir apoyándolos dentro de lo que es su, su, su proceso de expansión. Redes y territorio, yo creo que es el ámbito de trabajo de Corfo mucho más conectado con las regiones, eso porque permite abordar las necesidades en los sectores productivos o las actividades productivas más importantes o las vocaciones productivas más importantes que suceden en todos los territorios de nuestro país, en particular la región de Valparaíso es una región bastante heterogénea, muy diversa con respecto a determinadas actividades económicas, por ejemplo, a diferencia de Antofagasta, que evidentemente la minería es su principal actividad económica, acá tenemos mucha, por lo tanto aquí lo que se busca desde esta área de trabajo, desde la Corfo, es apoyar lo que sucede en distintos territorios, descentralizar también la gran capital que de alguna forma es Valparaíso, ir a otros territorios, buscar las vocaciones productivas, trabajar colectivamente con actores y poder desarrollar programas que de alguna forma aborden temas muy importantes como la diversificación productiva, diversificar, por ejemplo, a través del turismo distintos destinos turísticos, eso significa con experiencias de clientes, con ofrecer nuevos bienes y servicios que de alguna forma permitan atraer visitantes a esas zonas y esa atracción de visitantes implica, por supuesto, un mayor desarrollo económico o ingresos en determinados momentos del año en un territorio. Por lo tanto aquí está todo cómo las empresas colaboran, cómo también identifican cuáles son las tecnologías que por ejemplo son importantes para sus procesos productivos, temas de transformación digital, desarrollo tecnológico, de alguna forma es como la empresa en el territorio con la necesidad de lo que pasa en el agro, muy distinto en el sector turístico, muy distinto en el sector logístico, en fin. Y finalmente capacidades tecnológicas que lo que busca, este es el desarrollo de proyectos mucho más intensivos en conocimiento, conocimiento en desarrollo tecnológico, principalmente aborda lo que tiene que ver con nuevos programas tecnológicos, proyectos tecnológicos que son el resultado de procesos de investigación científica y investigación aplicada, por lo tanto aquí hay cosas muy concretas y muchos productos que son de mucha más sofisticación y modernización. Y esto es como todo el mundo, yo digo, el mundo tecnológico que tiene que ver con crear espacios también donde las empresas o emprendedores puedan pilotear, por ejemplo, antes de lanzar sus productos al mercado, como prueba lo que eventualmente va a ser el mercado y poder recibir de parte de los clientes mucho feedback a partir de sus primeros, de esas etapas como muy tempranas antes de lanzar sus productos al mercado. Entonces todo esto es lo que tiene que ver con capacidades tecnológicas. Hasta ahí comentarles de la forma que está organizada la Corfo en todas estas temáticas y aquí un poco para complementar la labor que estamos haciendo de la dirección regional desde Corfo. Hemos sacado en estos tres meses que llevamos con el nuevo equipo trabajando muy de la mano con lo que, con la foto, con tener esta foto, bueno, cómo está la Corfo en la región de Valparaíso, a cuántos beneficiarios llega, dónde están esos beneficiarios, cuáles son los índices, venimos además de un momento, de un momento además que tiene que ver con una crisis sanitaria que aún no termina, por lo tanto estamos muy basados aún en lo que es la digitalización, lo que también nos lleva a plantearnos nuevos desafíos, nuevos programas diseñados desde la política pública que permitan de alguna forma contribuir a las pymes y a las empresas de nuestra región. Tenemos además, todos los últimos indicadores nos dicen que tenemos muchas empresas creadas a través del registro de servicios puestos internos en el último año y muchas pymes que son beneficiadas también a partir de Corfo y sus programas que, por ejemplo, en el año 2021 ascendieron casi a los 11 mil millones de pesos de ejecución. Y la tasa de innovación, que es 16%, lo que lo que mide la tasa de innovación es, bueno, de las empresas de la región de Valparaíso, cuántas declaran que innovan, de acuerdo a esta definición, que innovaciones desarrollan productos, bienes o abordan procesos de innovación dentro de sus desarrollos de procesos productivos, que les permite decir y verificar que realmente innovan, son muy pocas, el 16% de las empresas, y lo que es aún más poco dentro de este 16% es con quienes colaboran. Generalmente, todavía en nuestro país existe mucho individualismo y eso, por supuesto, se trasciende a las empresas que todavía se ven mucho más en competencia que en colaboración. Con respecto a estas son unas cifras también muy interesantes y aquí quiero destacar que, por supuesto, un tema importante a trabajar es cómo se fomenta el desarrollo de empresas de base científica tecnológica, cómo existe este vínculo entre creatividad y ciencia, y por supuesto innovación y desarrollo tecnológico. También poder aumentar el porcentaje de mujeres que están dedicadas a investigación, a innovación, a emprendimiento, tenemos ahí grandes brechas por las cuales trabajar, y para qué vamos a decir temas de investigación y desarrollo, innovación, personas con doctorada en nuestra región, en fin. Dicho eso, también esa es como la foto macro económica, yo también quería terminar respecto un poco comentarles a que lo que pasa con los proyectos que actualmente se están desarrollando desde el, con apoyo desde la Córtula Dirección Regional, esta foto muestra que los distintos beneficiarios principalmente están muy cargados hacia las comunas de Valparaíso, Viña, Quilpue, que es lo que suele suceder en todas las regiones de nuestro país, que están muy, los apoyos, los beneficiarios, los emprendedores de empresas están mucho más sentadas, entre comillas, en lo que son las grandes capitales, y mientras más lejos uno aborda el territorio, más lejos menos tiene información, no sabe de la Corfo, no sabe de su programa, no sabe en general de las distintas ofertas de productos, bueno, y eso también nos lleva a nosotros a doblegar esfuerzos porque de alguna forma se nivele la cancha y existe ojalá un equilibrio un poco más importante y más evidente con respecto a los apoyos. Así que de alguna forma es importante también para nosotros que más emprendedores y empresas de otras zonas del interior de nuestra región sean beneficiarios. Y con respecto a los sectores productivos, también hemos sacado la foto, esto tiene que ver con la multisectorialidad de nuestra región, es muy diversa en sus vocaciones productivas, pero el principal sector que ha sido apoyado, esto tiene que ver con participación en distintos fondos, es el sector agroalimentario, por supuesto que es una de las principales actividades económicas de nuestra región, que tiene ya la marca, tiene además mucha relación con los niveles de exportación de la zona, multisectoriales a través de distintos servicios, comercio, servicios basados en conocimiento, educación superior, en fin, aquí hay mucho de todas las cosas que no necesariamente se califican en una actividad de servicio en puesto interno. Turismo, turismo de intereses especiales, de cómo también se diversifican los territorios, se generan nuevas ofertas que sean atractivas para los clientes, es uno de las principales también actividades económicas que se apoya en nuestra región y además tiene que ver con distintas vertientes, tienes turismo educacional, tienes turismo recreativo, tienes turismo científico, tienes turismo relacionado con economía creativa, en fin, tienen muchas vertientes del turismo. Y por último, industria creativa que tiene que ver con todo lo que es las artes, las disciplinas, los videojuegos, las tecnologías, no sé, todo lo que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, literatura, los libros, en fin, esta es una, siempre va al paraíso, además, por ser una ciudad universitaria, el fomento de la creatividad ha sido algo muy importante y la industria creativa es un espacio interesante y fértil y en formación aún de cómo se genera una industria creativa en torno al futuro que nosotros tenemos por delante y es algo que se está apoyando harto de la dirección. Otro tema también importante para nosotros son los distintas, cuando hablamos de ecosistema de innovación y emprendimiento regional, nosotros tenemos que hacer doble clic en esa palabra y ver cuáles son los distintos actores que están trabajando en temas de innovación y emprendimiento que lo han declarado tanto en su estatuto o en sus planes de acción o en sus políticas o acciones que quieren abordar, eso también es súper interesante porque también hace que Corfo sea un aliado, un socio estratégico para ellos y viceversa. Aquí en mano izquierda tenemos distintos programas que son importantes destacar, que ha impulsado la Corfo como abordar el desarrollo de una ruta de los poetas en el litoral de San Antonio, también todo lo que tiene que fomentar el turismo en el Valle de Aconcagua, abordar programas territoriales que aborden y permitan mitigar la gestión hídrica, el uso de recursos hídricos, el cambio climático en zonas como de rezago como Petorca, por ejemplo, todo ese sector, toda la fruticultura sustentable, este también es un programa insignia de Corfo, fruticultura sustentable y Valparaíso creativo son programas que tienen ya una gobernanza de actores que trabajan por lo menos hace seis años en la región de Valparaíso. Y en mano izquierda están otras unidades, por ejemplo, otros gremios que también que naturalmente han abordado el desarrollo de mesas de innovación o de emprendimiento o cómo se fomenta la creatividad en la región a partir de lo que ellos desarrollan, como por ejemplo la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y también ACIVA que es la Asociación de Industriales de Valparaíso, además muy importante como también Corfo, de alguna forma incentiva y participa activamente en este ecosistema como socio estratégico, tanto Corfo entrando a este ecosistema como también los distintos actores como visualizan el rol de Corfo en este espacio. Esto nos hace, esto también tiene algo súper interesante porque hemos de alguna forma mapeado estos aquí, por supuesto, hay muchos más actores, pero esto es con los cuales principalmente se ha relacionado Corfo a través de sus programas, son los distintos actores que forman parte de un ecosistema con los cuales hacen que nosotros tengamos un nítido ecosistema que trabaja o que se articula en torno a temas de innovación y emprendimiento como el sector público, evidentemente con todos los temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, inversión, internacionalización, desarrollo de negocio, en fin, las asociaciones gremiales que por supuesto también tienen mucho que decir en los temas de innovación y emprendimiento, las empresas emprendedores que son, digamos, el elemento principal, el beneficiario desde Corfo, la academia desde las universidades, los centros de formación técnica, los liceos técnicos, el centro estatal también, los centros de investigación científico y tecnológico y también las incubadoras de negocios que son espacios o unidades que buscan también el apoyo a los emprendedores en cada región y que trabajan en Corfo regional. Y finalmente, ¿dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos? Aquí hay una épica, un sueño que la comparte el equipo de la dirección regional de Corfo, es dado todas estas capacidades, las oportunidades en nuestra región y todo lo que está sucediendo, estamos súper claros que podemos ser una región líder en temas de innovación y emprendimiento, con ecosistemas locales que sean representativos del territorio, eso nos lleva a desconcentrar la actividad económica y transformarnos, sabemos que ya lo somos en cierta forma, muy humildemente un referente nacional con todo lo que hacemos, hay muchas regiones que miran con muchos ojos cómo Valparaíso avanza en posicionarse en estos temas y eso tiene que ver principalmente con las capacidades, todos estos actores de trabajar en forma mancomunada y también, por supuesto, ser un referente internacional porque sabemos que tenemos las condiciones para hacerlo. Así que esa era la presentación, quedé sin salida, esa era mi presentación Raquel por estos 30 minutos, 33 minutos y nada, abierto, feliz también de compartirle un poco, quizás ustedes no conocen tanto lo que es la Corfo, en el buen sentido de la palabra es un monstruo, con muchas cosas, muchos pilares, muchos temas y que aquí tratamos de reducirlo lo más simple posible para que conocieran lo que, un poco qué consiste la Corfo, lo que está haciendo y también lo que busca hacia el futuro, así que nada, feliz de poder responder sus inquietudes. Muchas gracias, Cetien, abrimos entonces los micrófonos o las consultas que tenga cada uno de los colegiados y colegiadas que hoy día nos acompaña y recordamos que en sus correos va a estar el enlace de YouTube para poder revisar nuevamente esta excelente exposición. Raquel, yo quiero hacer una consulta cortita porque es la consulta que llega siempre, nos llega a nosotros como colegio, ya, que muchos, porque tú sabes que muchos clientes le piden al contador que haga todo, porque nosotros somos dentistas, somos matrones, somos contadores, somos de todo, entonces muchos de los contadores que hacen la pregunta es que para hacer las postulaciones, por ejemplo, en Corfo, según ellos hay que tener un posgrado porque cuesta un mundo poder ir enlazando, porque son muchas cosas, yo sé que piden muchas cosas, entonces para ellos dicen que de repente es como muy enredado, muy complicado el poder terminal a la larga con un cliente específico o una postulación, yo no sé si hay, no sé, pues si hay canales de ayuda, o hay algunos tutoriales, no sé, esa es la consulta que le quisiera hacer yo al director. Gracias, Verónica, sí, comparto completamente su inquietud, la inquietud de ustedes también, y de mucha gente, es decir, esto, bueno, de, ok, cómo postulo, cómo lo hago, y es como que la respuesta sabemos que no puede ser, mira, baja las bases del link tanto y revisa, y es un PDF que pesa mucho y que tiene muchas páginas, sabemos que hay, además, en todos estos temas que te mencionaba yo de innovación y emprendimiento, hay mucha, hay muchas vinculaciones, entonces uno, uno lo que hace es orientar al emprendedor o a la empresa, y según lo que esté pensando desarrollar, nosotros y nuestros profesionales también están al servicio, de poder orientarlos con respecto a si es el momento en que puedan postular, si vale la pena, y si es que vale la pena, en qué, y cuándo, así que ahí, por supuesto, nuestro trabajo también tenemos un equipo de profesionales de distintas disciplinas, que además trabaja con los beneficiarios, trabaja con los proyectos, se maneja con los distintos programas, por lo tanto, ahí, bueno, a través de Raquel, cualquier como capacitación, de hecho, la hacemos harto, harto, cuando se lanzan programas, se hacen distintos webinars que permiten orientar las postulaciones, apoyar al emprendedor, a la empresa, en orientarlo con respecto a cuál, qué es lo que busca la Corfo, para que también ser muy respetuosos y conscientes del tiempo que significa invertir en la formulación de una propuesta, por lo tanto, ahí todos los canales, lo podemos ver también después con Raquel, si ustedes necesitan entender un programa en particular, un área en particular, un concurso en particular, por supuesto, siempre lo hacemos para hacerlo de una forma mucho más personalizada y cercana, y no decirte, mira, anda a la página web y lee, y entiende, y entiende lo que puedas. Ok, muchas gracias, muy amable. De nada. Era la pregunta de la señora Verónica Silva Rojas, presidenta del Consejo Regional Valparaíso, escuchamos las preguntas de los colegiados, colegiadas, aprovechen que está acá el director regional de Corfo para resolver sus dudas, No hay dudas. Oye, eso quiere decir que o quedó todo clarito o no se entendió nada, yo espero que sea que todo quedó claro con todo lo que mencionamos. Así que mira, ahí es súper, yo agradecer la instancia a Raquel, lo importante es que también como le mencionaba a Veronita, esto es como un pincelazo de miles de cosas más que hace la Corfo, si tú entras a cada una de estas áreas vas a encontrar muchos temas, muchos programas, que yo también entiendo que cualquier persona se puede perder, pero bueno, nosotros estamos acá para orientar en ese mundo, y también tanto orientar en qué espacio es más importante, presentar una propuesta, o orientarlo en otros temas al respecto, porque no necesariamente todo es concurso y proyecto, entonces llegamos también ahí súper abiertos a lo que necesitamos en estos temas. www.corfo.cl es la página web, creo que quedó todo bastante claro, por lo tanto vamos a agradecer al señor Etienne Chupé Magna, director de la Dirección Regional de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo Región Valparaíso, y les recordamos revisar esta excelente exposición en el canal de YouTube de CR Valpo, la que además será enviada a sus correos, les damos las gracias por participar en esta nueva capacitación gratuita, en este caso de Corfo. Muy buen día. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos también por su conexión y su atención también, y quedamos ahí atentos a cualquier cosa, que tengan buena tarde, buen fin de semana también, cuídense mucho. Muchas gracias.